Miren, eso es en el Hospital General El Marcelino Regional, el doctor Marcelino Vélez, en donde Félix Grullón estuvo llevando macarilla y unos utensilios para ese hospital. Coño, me sentí bien, ahí está el director amigo del mayor. Amigo doctor Willy Victoria Ramírez, no me copia, pero es mi hermano. Sí, y de esa manera es que los funcionarios le dan la mano amiga también a otro funcionario que depende uno del otro. Miren a Félix dónde está, allá donde llevó 15 mil macarillas a ese hospital, que es necesario porque cuando uno entra ahí, no solamente por el asunto del COVID, sino por enfermedades que se mantienen en el aire gravitando y si usted se pone su macarilla va a haber una posibilidad más grande de que no sea infectado, hermano. Félix es un funcionario que funciona. Los funcionarios, como su palabra lo dice, es funcionar. Y el Instituto de Auxilio, sé que se llama, está funcionando, hermano. Lo vemos, a Félix se quema una casa, ahí está Félix. Hay un desastre en un sitio, ahí está Félix, apoyando la buena labor del presidente de la República, doctor Luis Abinader. Cuando los funcionarios hacen ese tipo de cosas, nuestro gobierno luce bien. Felicitamos a Félix Gruyón desde aquí de la cuadra ruda. Gracias.